¿Qué mensaje tenés vos como infectólogo para aquellos que creen que en realidad se está exagerando y estamos equivocándonos con esto? ¿Qué mensaje tengo? Creo que somos una sociedad que tiene que adaptarse a los tiempos que viven y tenemos que estar atentos a los que indican la mayor evidencia científica en materia de salud. Nosotros practicamos una medicina basada en la evidencia y que por el momento la mejor estrategia para un sistema de salud que se sabe no podría soportar mil pacientes en terapia porque obviamente no tenemos la disponibilidad de camas porque eso está acotejado según la provincia. El aislamiento es lo mejor que se puede realizar como estrategia sanitaria y creo que hay que tener paciencia. Obviamente hay sectores que se van a ver perjudicados como los monotributistas o los que viven haciendo changas o trabajos por el día. Obviamente no pueden circular por la calle, se van a ver perjudicados. Y creo que esto también llama a una alerta al Estado para ver que estas personas que están en estas situaciones es cómo poder ayudarlas o que no sufran de tal manera el impacto. Y bueno, creo que se sale con conductas que sean progresivas y que abarquen a toda la comunidad. Ya vimos que en Encarnación también en Paraguay se había pensado levantar la cuarentena pero decidieron correctamente continuarlo un poco más. Es decir, estamos ante momentos donde la sociedad va a tener que modificar sus hábitos de vida. Ya hay muchos trabajos que están hablando de esto. Lo hablé de mi primera comunicación radial que tuve cuando empezó la epidemia. Las relaciones sociales están cambiando, pero no significa que nosotros vayamos a ser peores personas, sino que nos estamos dando cuenta de lo que estamos provocando, del impacto que están teniendo los virus en nuestras vidas y probablemente no sea el último brote. Así que tenemos que aprender la mayor cantidad de cosas para que la próxima vez podamos contenerlo mucho más rápido. Pedro, dicen que el pico va a ser a finales de abril, primeros días del mes de mayo. ¿Esa es la información que tienen ustedes? Y mirá, ahora está empezando la época fría del año, nuestro otoño. Lo que produce es que haya mayor circulación de otros virus también que suelen estar estacionalmente. El virus de la gripe y el frío, ¿sí? Sí. Se cree que obviamente conteniendo, si se cumple la cuarentena, el pico tendría que realizarse el luego de la cuarentena. ¿Sí? Que sería cuando tuvieron los casos contactados, digamos. Si se cumple la cuarentena, yo creo que vamos a depender del nivel de los casos que quedan remanentes, o sea, los casos positivos, si cumplen la cuarentena o no. Porque una vez que vos contenés los casos positivos, los tenés aislados, no hay alguien que contagie. Porque hay que decirle a la gente de que esto es, este virus se sabe que tiene una correlación muy parecida a un virus previo que se llamaba SARS-CoV, que atacó a China en el 2002. Es muy parecido, ¿sí? Y se sabe que mutó, ¿sí? Mutó de, tiene 70% de correlación con el previo y mutó de los murciélagos, ¿sí? Sí. Esto genera que se vaya adaptando. Entonces, a lo que te quería decir era que esto puede ir cambiando y lo que se sabe es que solamente se transmite de humano a humano. Entonces, si los humanos que están contagiados o infectados están en su casa, no pueden transmitir la enfermedad. Es verdad que sobrevive en superficie durante unas horas, pero no se sabe el potencial patogénico que tuviera esto. Porque el virus solo en una superficie, en una madera, en el celular, por mecanismos de detección molecular, se sabe que hay material genético, pero no se sabe realmente qué potencial patogénico tendría esto. Entonces, lo que más nos infectarían es estar en contacto con una persona enferma que está tosiendo, que no se cubre la boca, ¿sí? Por eso las indicaciones de barbijo, que son para las personas que están con síntomas, que están con tos y tienen fiebre y acuden al hospital o a un centro sanitario. Pedro, Pedro, ahí hace un alto. Cuando salgo acá de la radio y me voy manejando a mi casa, me cruzo con muchos conductores que tienen barbijo, que tienen guantes y están ellos solos en el auto. ¿Es necesario que la persona vaya en su vehículo, salió de su casa y por donde ande, ande con barbijo y con guantes? No, en mi opinión no. Incluso genera una falsa seguridad al estar usándolos y se tocan mucho más la cara, porque realmente son incómodos. Nosotros, el personal que los utilizamos, nos resulta incómodo y hasta a veces son materiales que son súper necesarios en el hospital y los vemos utilizando erróneamente en la comunidad. Lo otro es el guante. El guante genera mayor contacto con la superficie, mayor permanencia en el látex de los virus y después lo que tenemos que evitar es esto. Puedo tener los guantes, si no tengo mis manos, las manos están limpias, uno las ve, podemos usar alcohol en gel un poco, limpiarnos, pero eso con el guante no podemos hacerlo. Para hacer eso tenemos que sacarnos el guante. Vemos que la gente usa por horas el guante. Incluso están rotos, los guantes quirúrgicos cuando pasan las horas se van produciendo micro perforaciones, o sea que incluso estarían el mayor riesgo. Sí, yo también lo veo, no les digo nada porque obviamente estamos en un momento de... Mi camino al hospital es mi único recorrido en este momento y veo que la gente utiliza demasiado el barrijo y me genera un poco de que no se está informando bien, así que agradezco este espacio para que sepan que el barrijo, si están en la casa o están en el auto, no tiene ninguna función. Sí, llevar su alcohol líquido en gel a mano porque obviamente el jabón es difícil en el auto, utilizarlo cuando uno entra, si va a ser en un supermercado, llevarlo siempre en el bolsillo, una presentación pequeña de alcohol podría utilizarse tranquilamente. Está bien. Te pregunto, Pedro, mucha gente está consultando porque arranca el periodo de vacunación antigripal y también antineumocóxica. Dice, vamos a vacunarnos a los lugares cercanos que tenemos, los CAPS, los hospitales, ¿es recomendable? Sí, sí, yo creo que es recomendable. Ya hemos visto y se sabe que, como te comentaba recién, puede haber post circulación, ¿qué significa esto? De que una persona al mismo momento de estar infectado pueda tener la presencia de uno o dos virus respiratorios más una bacteria, porque los virus lo que producen en sí, por ejemplo, cuando aparece el primer virus, produce que se rompan las barreras de defensa del sistema respiratorio, lo que permite la entrada de otros patógenos. Entonces, si estamos en el grupo de riesgo, como vimos que son nuestros seres más viejitos, el sistema de defensa está disminuido y vimos que son los que más están muriendo. Entonces, para evitar eso, yo recomiendo que todas las personas que estén dentro de los factores de riesgo, o las personas que desean aplicársela antiripal, porque hay una de las indicaciones, si uno quiere aplicársela, puede aplicársela, que se la aplique. Y la vacuna es, todos los años cambia, esto es importante para los pacientes, porque me han consultado yo, doctor, me apliqué el año pasado. Este año cambia, porque las vacunas que usamos en el hemisferio sur se hacen basadas en la experiencia que tuvieron, la circulación viral que hubo en el hemisferio norte. Y nuestra vacuna, las vacunas que se producen en el hemisferio norte, se basan en el invierno que tuvimos en el hemisferio sur. Entonces, hay mucha participación mundial con esto, con la producción de vacunas, debido a la gran mutación que presentan los virus. Por ejemplo, yo voy a hacer un chivo, disculpen, pero hay una serie muy interesante en Netflix, se llama Pandemia, que se tenió justamente en enero de este año. Sí, una de las más vistas en este momento, Pedro. ¿Cómo? Una de las más vistas en este momento, digo. Sí, bueno, está muy bien porque muestra el rol que tienen los científicos en la prevención. A veces parecemos locos, yo te uso mucho mis redes sociales para estimular a la población a la inmunización. Ya vimos, muestran los estragos que han hecho las políticas en Estados Unidos o los efectos de los grupos antivacunas, que obviamente se puede discutir en un momento, pero creo que estamos en un momento que tenemos una herramienta para nuestros mayores y sobre todo los que tienen algún factor de riesgo como asma, el POC, algún tipo de cardiopatía, pacientes que conviven con el VIH, pacientes que tuvieron algún tipo de trasplante renal, tratantes de médula ósea, alcohólicos, pacientes que no tienen vaso por alguna condición médica o algún trauma, deberían inmunizarse, y los niños menores de 2 años y los mayores de 65 años, sin excepción, ¿sí? Y después, eso es un grande rasgo, porque es mucho más grande el esquema. Y después si una persona está entre los 2 y 65 años y desea vacunarse contra la VIPE, puede realizárselo. Bueno, estamos hablando con el infectólogo Pedro Villalba, a Pedro lo están escuchando, Pedro te escuchan en toda la provincia a través de nuestras radios y las radios amigas que nos retransmiten, y te están viendo también a través del Facebook de Misiones Online, quedate tranquilo que son solamente 400.000 los seguidores del Facebook de Misiones Online, así que te están viendo algunas personas. Me pregunta una de las lectoras justamente de Misiones Online, si ya saben que el virus mutó, ¿no se pueden preparar vacunas? ¿Por qué tardan tanto para una solución si se saben los síntomas y que era parecido a un virus anterior? Bueno, es muy interesante, es lo que me preguntás. Por ejemplo, se sabe de que el virus original que la primera vez se ayudó fue el 7 de enero, creo, en 2020, en Nguan, ya cuando llegó a América ya había algunas diferencias en el genoma. Eso es muy interesante y se pudo detectar esa diferencia en horas. Esos años previos no se podía hacer en horas, y eso es algo que la biquímica, bueno, licenciada Karina Salvatierra ha hablado previamente con el grupo, que genera que estemos muy capacitados para detectarlo. El tema es cómo se crean los anticuerpos y cómo responde el cuerpo. Igualmente se sabe de que cuando se detecta el virus, se intenta tomar partículas que no se modificarían con el tiempo, pero que generan anticuerpos en el humano. Esto tiene etapas. Primero una isla genera en la carga antigénica para que genere el anticuerpo en el humano, pero no siempre se pasa a una etapa a desarrollar en humanos. Siempre pasa por una etapa probablemente en porcinos y en cerdos para ver si responde el anticuerpo y tiene toda una etapa para que llegue a comercializarse. Esto puede tardar en meses. Obviamente la situación de la pandemia ahora hace que esto probablemente lo tengamos en meses ya finalizado. Y va a estar dedicado obviamente a los grupos de mayor riesgo, que son los pacientes mayores, por un tipo de comorbilidad. Como vimos que la hipertensión ha pasado a ser uno de los factores de riesgo más importantes en este tipo de enfermedad, y la cardiopatía sin las enfermedades pulmonares. Exacto. Pero bueno, yo creo que soy muy positivo en eso y espero que para el próximo invierno en la hemisferia norte ya estén disponibles. Estamos hablando de que eso sería diciembre. Fin de año. Fin de año. Exacto. Mientras tanto, la mejor vacuna es quedarnos en casa y cuidarnos. ¿Sabés qué pensaba, Pedro? Vos me decías y escucho que muchos pares tuyos, infectólogos, especialistas, indican que esta pandemia en la Argentina podría llegar a tener su pico a finales de abril o principios del mes de mayo. Entonces, digo, ¿será que el 12 de abril, tal cual está planificada por el gobierno, se va a terminar realmente la cuarentena? ¿O quizás la extiendan todavía hasta finales de abril para evitar que ese pico no afecte tanto al sistema sanitario argentino? Y yo creo que hay que ver qué va a pasar en las próximas semanas, porque lo que estamos viendo todavía es el coletazo de los casos que llegaron y creo que no es muestra del efecto de la cuarentena. Yo creo que estamos viendo todavía los casos que llegaron ya con síntomas antes de la cuarentena, o estaban incubando todavía antes de que se preocupe la cuarentena. Porque el periodo de incubación del virus es aproximadamente 5 o 6 días, pero puede llegar a tener 10 días de incubación hasta manifestar síntomas. Por eso te digo que por ahí el efecto de la cuarentena todavía no se vio. Yo vería, sería más afinado no arriesgarme ahora, sino ver cómo se mantiene la curva en los próximos 7 días o 10 días para ver. Yo creo que se van a tener en cuenta todas estas variables para ver qué se realiza. Si baja la curva o se mantiene, yo creo que podríamos por lo menos intentar. Intentar por lo menos algunos lugares de mayor concurrencia o de mayor necesidad habilitados. Obviamente los mayores de 65 años, los que tienen con movilidades, por ahí todavía tendrían más cuidado por esos grupos de riesgos. Pregunta otra lectora, Claudia, en este caso. ¿El virus se mantiene en el aire, doctor Villalba? No, no, no. Por su peso básicamente es pura física. Su tamaño es mayor a 5 micras, por eso las gotas caen inmediatamente. Por eso es la medida de que sea un metro. Cuando uno estornuda generalmente, el virus de la sarampión y la tuberculosis sí permanecen en el aire porque son muy chiquitos. Entonces, muy chiquitos quedan flotando en el aire, ¿sí? Pero las gotas del coronavirus, como ya se vio en varios trabajos, que justamente estuvo leyendo uno antes de ayer, demostraron que la gota, a uno de los lugares, las gotas caen rápidamente. Por eso se puso la distancia de un metro, un metro y medio, dos. Se contradicen, pero yo creo que un metro y medio o un metro estaría bien, como distancia máxima, ¿sí? Y por eso tampoco se usan otro tipo de barrijos que son más complejos, que usamos en el hospital, que se usan para el sarampión o para la tuberculosis. Es uno más complejo, así si lo llegaste a ver, que tiene otro nombre, es más caro y se usa solamente para procedimientos invasivos que se va a practicar al paciente, ¿sabés? Bien. Pedro, imagino que para ustedes que han estudiado, que se han preparado para esto, es todo un desafío. Más allá de que son personas como todos nosotros y tienen el temor de estar en contacto con personas con el virus, contagiarse ustedes, como ya ha pasado en otros países, incluso en la Argentina, y después llevar eso a sus casas, con sus familias y demás. Pero creo que esto para ustedes también, imagino, debe ser un desafío, debe ser una cuestión que los alienta a estar todos los días allí, haciéndole esfuerzo de trabajar quizás más horas, con poco descanso, pero digo, ahora los protagonistas, ahora más que nunca los protagonistas son ustedes, los médicos. Ustedes, diría, Mascherano, ustedes son los que se transforman en héroes. Sí, sí, hay toda una situación con eso, ¿viste? Porque obviamente el personal se siente vulnerable dentro de todo y obviamente hay mucha atención, entonces, bueno, el apoyo de toda la población es necesaria y sobre todo que cumplan la cuarentena. O sea, si nosotros no podemos salir y estamos solamente acá para intentar dar lo mejor, quedarte en tu casa, leer un libro, aprovechar a arreglar el armario, hacer lo que sea en tu casa, pero pensá de que nosotros estamos dando las conductas para que esto no se propague y que se contengan lo más pronto posible. Y cada uno tiene su aporte, ¿sí? Cada uno tiene su aporte, ayudando a un colega, a gente consulta, cada uno tiene pacientes y demás, y eso es parte de la vida diaria. Y está bueno que se tome en cuenta el sistema de salud y valorarlo, el sistema de salud, porque es el que ha demostrado en Italia que es lo que mejor es saber responder a este tipo de cuestiones y potenciarlo, financiarlo bien, la atención personal también. Así que estamos en un momento donde tenemos que ver dónde hay que apostar más siempre. Y yo creo que la ciencia y el sistema de salud público son puntos claves y capaz muchos de los oyentes saben porque se atienden acá y ven la calidad y calidez que tiene el hospital público y que obviamente en estos momentos intentamos calmar las ansias, porque obviamente no vimos la ola todavía y esperemos no verla. Esperemos no verla, pero bueno, que sepan de que intentaremos dar lo mejor para esta situación. Así que mientras tanto, lavado de manos, el jabón es lo mismo, obviamente la practicidad actualmente el jabón en la casa es mucho más fácil que cuando uno sale a hacer las compras. Realizarlas a uno en las compras, tratar de comprar para todas las semanas o un poco más, por el hecho, me refiero a que no es desabastecer, sino por el hecho de la comida básicamente para no salir tanto. Ayudar a los mayores, si tienen vecinos mayores, no pueden salir, ofrecerte. Es un momento donde el altruismo tiene que nacer endógenamente para generar un cambio a posteriori, creo yo, como sociedad y como especie humana. Gracias. ¡Gracias!